Buenos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de iluminación del acuario plantado y la idea es compartir en este vídeo o interrelacionar ciertos conceptos de la manera más sencilla que se me ocurre como es el tema del espectro visible, la relación de este espectro visible con conceptos que muchas veces denominamos o utilizamos en el hobby como son los lúmenes, el litro o el tema del par y también de la temperatura de color para que sencillamente cuando vosotros tengáis que elegir una pantalla o queréis comprar una pantalla para vuestros proyectos sepáis que considerar, que mirar, como comparar adecuadamente para que así seguramente la elección que hagáis sea más acertada y tengáis éxitos en vuestro proyecto de acuario plantado entonces hablando del primer concepto como es el espectro visible vamos a recurrir hoy a internet aquí tenemos y por espectro visible se define aquella región del espectro electromagnético de toda la iluminación del sol que nosotros como el ojo humano somos capaces de percibir como colores realmente todo este espectro tiene una energía en cada una de las longitudes de onda pero buscando algunos diagramas me ha llamado la atención este en el que si imaginamos o sabemos que está la recreación del espectro visible del sol pues el ser humano siempre en su afán de recrearlo, unas veces con menos éxito, otras veces con más éxito esto es lo que llamamos la calidad de la iluminación pero aquí hay que hacer un inciso porque muchas veces tener más espectro no significa que sea mejor porque recordad que estamos hablando de iluminación del acuario plantado, no de otro tipo de iluminación si asumimos que esto por ejemplo puede ser un HQI saber que para generar estos espectros al final lo que se necesita es muchos vatios, mucho consumo energético porque al final esto es energía lo que estamos transmitiendo a través de la iluminación por eso digo que siempre más no es mejor porque de todo este espectro es lo que vamos a conocer lo que nosotros percibimos con el ojo humano como iluminación, intensidad de luz es lo que definimos como los lúmenes pero lo que van a percibir las plantas van a ser ciertas bandas en concreto que son las que van a utilizar de manera activa para generar fotosíntesis y eso por definición es tradición fotosintéticamente activa es lo que viene a ser el par de todo ese espectro una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que las plantas ven o detectan o utilizan para realizar la fotosíntesis entonces una vez que hemos explicado esto me voy a poner dos ejemplos uno sobre todo real, sabéis que en mi 500 litros tengo las Chihiro, las de 120, las WRGB2 que realmente son RGB como te dice el fabricante donde como veis tienen un espectro más acotado en el R, G y B es decir, da a las plantas lo que necesitan si hacemos una sencilla cuenta como veis 130 vatios cada una de ellas 7.700 lúmenes por pantalla curiosamente si hacemos aquí un cálculo rápido 7.700 por 2 dividido entre los 500 litros tenemos 31 lúmenes por litro clásicamente siempre hemos dicho que un acuario de altos requerimientos tiene 40, 50, 60 lúmenes litro entonces como es posible que yo tenga un acuario de altísimos requerimientos con 30 lúmenes por litro voy a poner un ejemplo de unas pantallas que yo también conozco creo que muchos de vosotros también como son de la misma serie de Chihiros igualmente la de metro 20 la A plus de LEDs blancos si te vienes aquí a 1201 120 vatios como ves una pantalla que también consume mucho tiene energía pero tiene espectro diferente quizás más completo por el LED blanco y además da 19.200 lúmenes si hacemos esta nueva cuenta como veréis 19.200 por 2 dividido entre 500 sale 77 lúmenes por litro entonces en este caso nadie se va a cuestionar que tenemos una altísima iluminación pero si os dais cuenta de estos 77 a los 31 que yo tengo en realidad aquí es donde viene un poquito esto lo que siempre digo que los lúmenes no son reproducibles porque yo creo que no queda duda a día de hoy de que con las dos Chihiros W RGB 2 que yo tengo tengo un acuario de altos requerimientos y las plantas están sanísimas e incluso están recibiendo de esa parte del espectro de la iluminación que ellas necesitan para la fotosíntesis incluso mejor calidad de luz que les podemos llegar a dar con estas pantallas y ojo que son muy buenas pantallas lo que pasa que al tener muchísimo más espectro lumínico también lleva asociado mucho par pero las otras directamente estamos dando menos lúmenes y mucho más par que lo que las plantas van a utilizar entonces muchas veces de las cosas que hablamos o me preguntáis en el canal Gelio oye cuántos lúmenes litros tienes y yo te digo Abelé yo tengo lúmenes litros X pero lo importante es el par ¿por qué? porque como podéis ver 30 lúmenes litros en mi acuario no van a corresponder según el tipo de iluminación que utilice cada uno en otro acuario y pueden ser en otro acuario con otro tipo de iluminación 30, 40, 50, 60 es decir es muy difícil de reproducir porque imaginaos que yo te digo que estoy utilizando 30 lúmenes por litro tú vas y compras una pantalla la que sea haciendo cálculos de 30 lúmenes litros pero resulta que te va a faltar mucho par y no vas a poder tener ciertas plantas altos requerimientos como yo tengo ahora la pregunta más adecuada sería ¿qué par tienes en tu acuario? pues tengo un par más de 120 porque tengo dos pero vamos a decir que tengo 120 entonces tú a través del tipo de iluminación que quieras utilizar independientemente de los lúmenes si tú tienes o proporcionas un par de 120 vamos a estar dando condiciones de iluminación o de energías similares para lo que es lo que las plantas realmente necesitan por eso es lo que digo siempre que los lúmenes no son reproducibles de un acuario a otro pero el par sí que es estandarizable y 10 par en el acuario del mundo que sea va a ser comparable a 10 par en el otro acuario en la otra punta del mundo el acuario que sea y bien ahora vamos a hablar del otro concepto como es la temperatura de color que se mide en grados Kelvin siendo el neutro 5500 y para ello voy a poner un diagrama que también me ha llamado la atención donde nosotros percibimos como más cálidos cuando va más amarillo visualmente más fríos cuando es más azul esto tiene implicación sobre todo en el tema de los marinos donde se utilizan más les azules por el tema de esos tipos de proyecto y ahora veremos al final en el tipo de pantallas que voy a hablar de ellas un poquito la implicación que tiene conocer esto de la temperatura de color normalmente para el tema del acuario plantado todos los fabricantes se suelen mover entre 6.000 y 8.000 grados Kelvin eso al gusto de cada uno pero bueno por lo menos que todo esto suene entonces una vez visto esto pues vamos a interconectarlo de alguna manera viendo diferentes clasificaciones de pantallas donde para mí las primeras son esas que solo tienen un canal único normalmente tienen leds blancos por definición entonces van a tener un espectro más amplio van a dar mucha sensación lumínica es decir muchos lúmenes pero en proporción ese espectro lleva asociado su par pero nos van a estar dando más lúmenes que par y siempre aconsejo que cuando sea este tipo de pantallas o todas las pantallas en general si además podemos tener la opción de dimear o regular la intensidad si no van a ajustar muchísimo mejor sobre todo a los proyectos de bajos requerimientos a partir de este tipo se me ocurre el segundo tipo de clasificación que son esas de canal único igualmente pero que ya los fabricantes empiezan a poner un led azul un led rojo, un led verde por ejemplo tenemos aquí esta de este nuevo proyecto la blau que ya tiene un led rojo pero sigue siendo un único canal pero bueno los fabricantes intentan dar algo más que vaya específicamente enfocado al tema de las plantas pero siguen siendo pantallas que dan muchísimo lumen en comparación a los par el siguiente tipo de pantallas para mí serían aquellas de dos canales para ello voy a hablar de las nemo light que tengo en casa en mis acuarios tanto de 30 como de 300 litros que ya son como digo pantallas de doble canal en el que el primer canal es blanco tiene leds en este caso en concreto de 8000 K de temperatura y el segundo canal tiene leds blancos, leds rojos, leds verdes, leds azules realmente para mí no son W RGB pero ya complementa algo más el espectro enfocado a las plantas empieza a sacrificar un poquito los lúmenes empieza a meter algo de par aunque todavía sigue ganando el factor lumen par pero ya son pantallas algo más completas de manera que con algo menos de lumen litro tenemos las plantas un poquito mejor les estamos aportando algo más de lo que necesitan y ya el último caso serían tanto las W RGB como las RGB vamos a empezar por las W RGB donde por ejemplo yo últimamente sabéis que adquirí la Z-Light que esa es una auténtica W RGB porque tiene cuatro canales uno de blanco que nos proporciona esa parte de lumen y tres canales, uno RGB, uno para cada uno de ellos que nos va a permitir aportar esa parte de par por lo tanto son pantallas ya muy equilibradas tanto lumen como par y además hablaremos al final del tema de la temperatura de color porque al poder regular los RGB de manera independiente ya nos va a permitir modular algo la temperatura de color evidentemente menos que las RGB porque al tener un canal fijo ya que es el blanco no lo podemos cambiar pero podemos modular con los otros tres canales lo cual nos lleva ya al último tipo que son las RGB en este caso las Chihiros W RGB que realmente son RGB porque tiene tres canales solamente le falta ese cuarto canal de blanco en el que ya tenemos muchísimo más par que lumen en este caso las enfocamos son pantallas más profesionales enfocadas para el tema del acuario plantado para optimizar su rendimiento esos vatios, ese gasto energético que lo aprovechan al máximo las plantas evidentemente son pantallas muy profesionales gastan mucha energía también dan sensación lumínica aunque en proporción con las otras van a dar menos pero van enfocadas como digo al aprovechamiento máximo de esa energía para el crecimiento de las plantas y además en este último caso al ser RGB como he dicho según modulemos los diferentes canales sus diferentes porcentajes sus diferentes intensidades sobre todo cuando empezamos a meter más azul las podemos llevar en este caso en concreto desde 3000 hasta 13000 grados Kelvin ¿y por qué tiene importancia esto para mí? porque yo ahora por ejemplo si me quiero iniciar el día de mañana en el proyecto de marino un proyecto por ejemplo con corales blandos que sea parecido o un proyecto de arrecife esos proyectos por definición necesitan la temperatura de color de 10.000 a 13.000 Kelvin entonces esa pantalla me vale tanto para acuario plantado como para iniciarme en ese proyecto de acuario de arrecife al modificar sencillamente la relación de los tres canales y modificar la temperatura de color para que sea la adecuada y ya sobre esto se me ocurre una superior que es la ONF Flat One sobre todo un modelo que va de 6.500 a 20.500 donde ya incluso te permitiría introducirte en tema de algún coral duro así que un poco a modo de resumen como habéis visto podemos ir desde pantallas en los que tenemos mucho lumen y poco par a pantallas en los que al final tenemos más par y menos lumen al final todo es bueno todo al gusto de cada uno según el proyecto de cada cualquiera pero por lo menos considerarlo todo esto antes de la compra porque al final los que compráis sois vosotros y dicho todo esto pues ya sabéis nos despedimos aquí en el día de hoy espero que os haya gustado dejad vuestros me gustas comentarios compartid el vídeo si alguien no está suscrito y le apetece sabéis que más que bienvenido no es este proyecto de canal que es Acuario GCM pero ya sabéis aquí lo importante es aprender y mejorar en el tema del acuario plantado o como el día de hoy mejorar en el tema de la iluminación nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!